Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Disculpadme si tengo la voz un poco rara y es que estoy un poco resfriado, pero en unos días se me pasará. Y hace un par de vídeos atrás hicimos una review de un micrófono de condensador que era tipo Ghost Neck, que se llama, que era para una trill para discursos y conferencias, por así decirlo. Pues hoy vamos a traer otro tipo de micrófono, en este caso nos viene de AliExpress, es de la marca Bill, como se puede ver, y es en concreto el modelo ED990. Este, más que un micro para trill, va a ser un micro para conferencias, en las que la persona que lea, el que intervenga, lo tenga sobre la mesa y él pueda encenderlo y apagarlo a su gusto. Y ponerlo a la altura que quiera. Entonces, vamos a empezar abriéndolo. Viene en una caja de cartón. Aquí podemos ver lo que dice. Por aquí pone micrófono de conferencia, alta performance. Y nos pone aquí las características direccionales según la frecuencia. A ver si enfoca. Vale, no sé si se verá bien, pero bueno. Aquí nos las pone. Esto es más teórico que práctico. Pero vamos a abrirlo a ver qué tenemos dentro. Bien, para abrir la caja tenemos aquí una pestañita. Y si la abrimos, sale esto. Ya no queda nada más en la caja. Y tenemos, por un lado, una etiqueta que cumple la ISO 9001 barra 2008. Que no sé cuál es. Y aquí ya tenemos lo que viene siendo el micrófono. Aquí está con la base, que viene con base, el antivientos y un cable. Lo sacamos de aquí. Vemos que va bastante bien envuelto. Y aquí tenemos el micrófono. Es bastante largo. Ahora lo veremos. Y esta parte la tiene recta. Y esta parte de aquí la tiene con gusanillo para poder doblarlo y ponerlo en la posición que queramos. Luego tiene aquí un anillo rojo que en principio se iluminará cuando esté conectado. De esta manera el conferenciante sabrá que su micrófono está abierto. A ver, vamos a la base ahora. Y vemos que aquí debajo tenemos las instrucciones en perfecto chino. O sea... Bueno, pues podemos entender un poquito por encima que el rango del micrófono va de 40 a 16 kHz. Más que de sobra para una conferencia. Y que mide de 20 a 50 centímetros. De 20 a 80 centímetros. Esto debe ser para algún otro modelo de micrófono. Y nada, vamos a abrir la base. Viene muy buena envuelta en papel de burbujas. Y luego en una especie de bolsa. Y aquí la tenemos. Vemos que aquí en la base pone... Meeting Microphone Specialty. O sea, especializado en Meetings. Tiene aquí un interruptor. Tiene aquí el logo de la marca Bill. Y el modelo ED-990. Por la parte de atrás tenemos la conexión XLR de micrófono. Y por aquí donde iría conectado. Y como curiosidad, tenemos aquí en la parte trasera una tapita. Que si la abre nos da un compartimento para dos pilas doble A. Por si lo queremos alimentar con batería. Aunque también puede ir con Phantom. Yo lo alimentaré con Phantom para ahorrar batería. Luego aquí tenemos el antivientos. Que siempre es recomendable dejarlo puesto. Que siempre es recomendable dejarlo puesto. Ya que absorbe las vocales explosivas. Que se llaman. Como la P. Que hace que tires una gran cantidad de aire cuando hables. Y aquí tenemos por último el cable. Que no es más que un XLR hembra. A. Ya. Si lo conectásemos con este cable. Iría directamente a la mesa. Pero tendríamos que ponerle pilas para alimentarlo. Si lo conectamos con un XLR. Y le damos Phantom desde la mesa. No hace falta. Que es lo que voy a hacer yo. Despejamos un poco todo esto. Y os lo enseño. Pues este sería el contenido del paquete. La base. El cable. Y el micrófono. Para instalarlo. Básicamente es. Fijarte los pines de aquí. Y ponerlos. Y ya está. Y ya quedó fijo. Y ahora lo podemos regular. Y ya está. Así nos quedaría. Ahora voy a conectarlo a la mesa de mezclas. Que tengo conectada a la cámara con el micrófono de condensador. Y vamos a ver como se escucha. Cuando lo tengo con la mesa conectada. No puedo conectar el micrófono de la balier. El micrófono que llevo pegado como al cuello. Ya que no lo admite. Y no tengo hecho aún el cable. Entonces me toca grabar con este condensador. Y cada vez que me tengo que girar. Para coger algo. Seguro que se me nota. Porque durante los vídeos. Me tengo que girar y todo. Pero como lo llevo pegado al cuello. Vale. Pues ya lo tenemos conectado. Y vemos que cuando lo encendemos. Está alimentado también ahora con Phantom. Y cuando lo encendemos. Se nos ilumina el LED aquí rojo. Y el anillo. Vamos a apagar la luz para que se vea mejor. Y ahora cuando lo encendemos. Se nos ilumina este LED de aquí. Y el anillito. Entonces lo apago. Y se apaga. Lo enciendo. Es instantáneo. Y aquí igual. De esta manera lo podemos encender y apagar. Ahora voy a poner el sonido del micrófono. A la cámara directamente. Para que lo escuchéis. Apago el otro. Vale. Ahora está llegando la señal desde este micrófono. Ahora lo apago. Y lo vuelvo a encender. Y vemos como me está ya recogiendo la voz. Es bastante direccional. Entonces tenemos que. Tenerlo relativamente cerca de la boca. Para que podamos hablar. Y nos recoja bien. El ruido de manipulación. Que es algo que me gusta probar. Que es cuando lo mueves. Es. Bastante bajo. Y al apagarlo genera un pequeño. Un pequeño chasquido. Pero. Para cortar la alimentación y todo. Es normal en este tipo de micrófonos. Luego le podemos añadir. Un poco de ecualización. Pero al ser este micrófono para voz. Básicamente. Solo va a operar bien. En la franja de frecuencias medias. Que es donde se encuentra. La información de la voz. Si le damos. Más ganancia en graves. Se estropea un poco el sonido. Si le damos medios. Se modifica. Un poco. Si los quitamos. Y. Lo que podemos hacer. En este tipo de micrófonos. Es darle un poco de agudos. Para darle un poco más. De más de claridad. Pero ya está. Poca cosa más podemos hacer. Y activar el filtro. Pasa altos. Que siempre. En micros de voz. Lo tenemos que activar. Y bueno. Esta sería la review. De este micrófono. Su precio. A mí me ha costado. Unos 30 euros. 31. Os dejaré. Si me acuerdo. El enlace. Abajo. En la descripción. Para que lo podéis comprar. Y lo recomiendo. Para conferencias. Para. Mítines. También podría valer. Para micrófono de atril. Pero. Igual. No genera. Mucho ruido. De fondo. Eso ya sería. Probarlo. Pero vaya. Para conferencias. En plan. En una mesa. Y poner. Cuatro conferenciantes. Cuatro micros de estos. Va genial. Más que nada. Porque lo puedes. Apagar y encender. El conferenciante. Si quiere. Si quiere intervenir. O no. Lo puede apagar. Y. Siempre. Este indicándole. Si tiene el micro abierto. O cerrado. Que eso. Va bastante bien. Para no decir cosas. De las que luego. Te puedas arrepentir. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La review. De este micrófono. Y nada. Nos vemos. En el próximo vídeo. Dadle like. Si os ha gustado. Suscribíos. Si os interesa. Las cosas de sonido. Y queréis más vídeos. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós.